Estos no solo piden ser traído el caso de su pariente a la Fiscalía de Santiago, sino que se ha investigado a una mujer, la cual fue la última persona en el oxiso haber hablado vía telefónica antes de ocurrir el crimen. Vio con un documento en la mano y dijo que iba a entregar eso, que él venía de una vez y no regresó. Él dijo que iba para la área monumental, no para robarle, ellos lo llamaron, alguna cuenta lo tenían. Entregaron los documentos, apareció muerto en Moca, su cuerpo lo mataron en Santiago y nomás tiraron el cadáver a Moca para el caso llevarlo a Moca. Entonces necesitamos que el caso se traiga a Santiago. Vamos a luchar porque la policía tiene que darnos a nosotros todo el detalle de llamada entrante y saliente. Los parientes aseguran haber entregado todas las pruebas pertinentes a la Fiscalía de Moca para tener una respuesta del porqué y quién perpetró el crimen de los que aseguran no haber recibido respuesta alguna. Para que este caso sea investigado en menos de 72 horas. Pero ¿qué sucede? Aparentemente a nosotros no se nos ha dicho nada. Hemos solicitado en varias ocasiones, nosotros como familiares, el reporte de llamada entrante y saliente. También se nos ha negado, se nos ha puesto difícil. En este audio nosotros se lo entregamos a ellos, se lo vamos a entregar a ustedes, que hay una persona que siempre andaba con él en todos los negocios respecto a asuntos legales. Juan Pablo Vicente Tineo, de 34 años de edad, residía en Palo Amarillo, en esta ciudad. El cual fue asesinado por desconocidos, por lo que sus parientes piden se esclarezca su muerte. Noticias 55, Marisela Gutiérrez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.